Compasión y emoción, así escucho, el show del gol San Lorenzo, el que estaba perdido en la noche, encontró un claro de luna, Juan Ramírez Después de una pelea tremenda de Menosi, una salida en bajo pero en falso De Arsenal en la puerta del área, anticipo de Menosi, gran acción del 5 Se adelantó, presionó y tocó con claridad sobre el área de Arsenal en la banda izquierda Y ahí Ramírez, ahí Ramírez con toda su calidad se enfrentó al arco de Arsenal Fue buscando el perfil claro para un zurdazo letal Y un triunfo de San Lorenzo a los 33 minutos del primer tiempo con el gol de Juan Ramírez Gran acción de Menosi, la definió Ramírez, de zurda abajo, cruzado letal Con mucha claridad, andaba desordenado pero en el área no te perdona Ramírez el gol, San Lorenzo lo dan 1-0, 34 del primer tiempo ¡Qué hermoso es este deporte, no? Porque se ríe de nosotros, de lo que señalamos Cuando elogiábamos a San Lorenzo, no llegaba el gol Elogiábamos el juego de Arsenal que parecía acercarse a la conquista Y decíamos que estaba perdido en el terreno de Ramírez Miren como nos responde este juego Arsenal, acaso en un punto en el cual no se siente tan como que es La salida con el balón dominado de su propia área Buena presión de San Lorenzo para quitar la pelota y recuperarla lejos Excelente la apertura Y Ramírez, sí, sí Ramírez, ese que estaba perdido dentro del área Encontró la pelota, definió cruzado En 32, San Lorenzo, cuando mucho le estaba costando llegar Hace la diferencia, se sube a la punta y así celebra su juego Bautismo de gol para el ex de Talleres de Córdoba Cuarto festejo en este 2019 Y ya suma 17 tantos en su vida profesional Va a Salazar hasta el fondo, mirá que corrida Salazar, pizón, el área muy bueno, lo tiene Blande Y ahí está ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo Luis Obláñez! ¡Gol de San Lorenzo Luis Obláñez que corrió de Salazar Fue imparable, no lo podía marcar Peleó, prepoteó con coraje, con astucia Convencido de que iba a llegar a esa pelota Fue Salazar y fue nomás y la peleó Y se la dejó servida a Obláñez Te están buscando, goleador Y aquí lo están encontrando Al capitán, a Nicolás Blandi que su única respuesta Ante este contexto son Abrazarse al gol Y aquí se anota con el segundo 44 Blandi Recibiendo de Salazar Y toda su corajeada Cruzó el remate, derecha, abajo Bien de goleador Te están buscando, goleador Está Blandi Pone la rúbrica Gana San Lorenzo 2 a 0 A ver qué pasa con esta La tiene Torren La respuesta de Arsenal Va Torren hasta el fondo Con los puños Saca Navarro Insiste otra vez Torren Y rebote la contra de Ramírez Baja para pibotear Blandi la tiene Ramírez Cae Ramírez No hubo falta de Piovici Falta de Piovici No Ramírez podría ser un desastre Adelante lo tenían a Romero Y a Blandi comenta a Tavares El gol de San Lorenzo Hace un par de minutos Diego Lave se preguntaba ¿Qué le pasa a Blandi? No tiene una sola posibilidad Señores El goleador El capitán Dijo presente Ya no solo para generar espacios Para ofrecérselos a los que llegan de frente Sino para terminar la jugada La gran jugada que protagonizó Salazar Para ponerle la rúbrica A un cierre de primer tiempo Entretenidísimo Intenso De ida y vuelta Un duelo de estilos Que por ahora Lo encuentra ganador Al equipo de Pizzi Blandi hizo el segundo Ramírez el primero San Lorenzo Se sube la punta Bajando al líder Y le gana bien 2 a 0 Festejando su segundo tanto Nicolás Blandi En la actual competencia 63 gritos Atacando con el ciclón Y son 90 goles En su buen promedio En 252 partidos Donde a la geçería El incertorso A su gran tis Y son 90 goles En el hoc